Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Nos encontramos aquí en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Encarnación. Vamos a hablar con la señora Sani Beatriz Baez de Verón. Ella es o era madre de Horacio David Verón de 28 años, un estudiante universitario de derecho aquí de la Ciudad de Encarnación, quien un día fue cruelmente asesinado, se halló su cuerpo después de unos días en un macabro hallazgo, una lamentable escena que después íbamos a ir desarrollando minuciosamente, pero lo importante es que aquí se está desarrollando el juicio oral y público con las dos personas que quedan con vida, si se quiere, siendo protagonistas de este hecho. Recordemos que el asesino, en este caso Valdemir Borcato, un brasilero, se suicidó en la cárcel una vez que estaba afrontando la causa por este tremendo hecho. Vamos a darle la bienvenida a la madre de Horacio David Verón, que nos va a comentar en su profundo dolor. Hoy es su cumpleaños, de hecho, y está aquí haciendo fuerzas para obtener finalmente justicia por este hecho. Hola señora, ¿cómo le va? Todo bien. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones? La otra vez se había postergado, hoy se pudo iniciar este juicio. Hoy se pudo iniciar este juicio. Y realmente se suicidó este hombre, dicen, pero no solamente él, era el asesino de mi hijo, como vos dijiste. Aquí se celebra hoy el juicio y Orale está procesado solamente Yesa en este juicio. No se encuentra el otro, va a ser procesado en otro juicio porque era menor. Realmente el crimen de mi hijo fue con mucha alevosía, con mucha crueldad. Premeditación. Ellos estaban preparando ya para enterrarle. Se ve que todo el día estuvieron preparando, haciendo compras. Y yo, ese día no pude verle a mi hijo. Cuando llegué y pregunté por él, yo llegaba de posada porque yo tengo un tratamiento de cáncer, de quimioterapia y yo sigo mi tratamiento. Y yo, ese día pregunté por él a mi hermana y me dijo que él salió. Pero me llamó un poquito más tarde. Y fue lo último que escuché de él. Fueron mis segundos nomás. Ni siquiera habló mucho. Preguntó por su padre y yo pensé que él estaba afuera. Abrimos la puerta y no está. Y esto fue algo. No me van a devolver la vida de mi hijo. Si digo justicia, no me van a devolver. Porque lo que yo quisiera es tenerla a mi hijo hoy conmigo. Yo sé que este caso es muy difícil de rememorar, de recordar por cómo se dieron las circunstancias. Fue muy reciente, de hecho hace pocos años que esto sucedió. Pero él, en esos días, esos días que él desapareció, tenía previsto un viaje para seguir su activismo político. Siempre comprometido con la gente, muchos amigos. Siempre una persona muy social, muy dedicada, deportista. Siempre rodeado. Él estaba, él me dijo esos días antes que él estaba juntando dinero porque él iba a programar un viaje a Asunción. No, porque iba a irse a la, era el 25, era, se hacía en la, por payo iban a ir a, iba a ir él en Asunción. Y bueno, yo, eso es lo que recuerdo, que él me dijo, estoy juntando mamá plata porque vamos a irnos, estoy, vamos a almorzar allá. Y realmente, yo le pido a los jueces, a los fiscales, a los abogados. Como te dije anteriormente, no me van a devolver la vida de mi hijo. Pero le pido a Dios que esta gente, con esta mente criminal, que tiene este Yesa, este Cristian. Porque realmente es una mente criminal. Son personas jóvenes. Ellos estuvieron involucrados en este caso porque Valdemir Borcato, que luego se suicidó en extrañas circunstancias. Lo que voy a mencionar dentro de la, dentro de la penitenciaría. Estas dos personas habrían participado en ese, en esa situación porque ellos, era imposible que él lo haya hecho solo. Y de hecho, lo que más agrava a la situación es que ellos, sabiendo que el cuerpo de David, de Horacio David, estaba allí, en el lavadero, se seguían juntando. Hubo testigos que manifestaban que ellos seguían haciendo reuniones ahí y compartiendo inclusive. Tenemos dos personas, mujeres que estaban ahí. Una es la hermana de Cristian, María Lourdes Caballero. La otra es Teresita de Jesús. Que vinieron a compartir con ellos. Estuvieron festejando. Estuvieron saltando donde le enterraron a mi hijo. Es la declaración de ellas. Estuvieron festejando, tomando cerveza, prendiendo vela. Y realmente, esta mente que tienen estas personas, porque no fue solo él, se ve claramente que fueron entre varios los que estuvieron ahí. Y varios están involucrados. Lastimosamente, se les involucró a muchos, porque muchos dicen no conocer. Estuvieron haciendo una fosa que no era normal. Y bueno, no puedo aportar mucho. Porque realmente yo no pude ver muchas cosas por mi situación. Yo estoy en un tratamiento todavía. Y muchas cosas yo no me interioricé. Ni siquiera fui a reconocer el cadar de mi hijo, porque yo no podía. Mi situación física no daba. Yo me sometí a mucha quimioterapia. 50 más o menos. Y ese es muy, muy agresivo para mi cuerpo. Fue eso. Quiero mostrar la foto de mi hijo. Mi hijo era precioso para mí. Señora, ¿cuál es? Era un hombre muy, muy simpático. Era muy agradable. Entonces, él le amaba a las personas. Hacía horas de caridad. Se iban a las cárceles. Me pedía regalos para los carceleros. Me decía, mamá, tengo que ir a llevar. Y no me pedía poca cosa. Y yo le decía, llevar. Porque con él no había caso. Él te trataba de convencer y te convencía como de lugar. Y siempre estaba ayudando. Les regaló té. Les regalaba. Él era amigo de todo el mundo realmente. Y no porque sea mi hijo. Cualquiera en la ciudad de Encarnación va a testificar lo que era mi hijo. ¿Cuál es el pedido? Era deportista también. Él jugaba por su facultad. Él estaba siempre haciendo deporte. Hacía teatro. En todo estaba él involucrado. Y mi pedido es que los jueces, los fiscales. Y que todo esto que compone en este tribunal. Puedan realmente condenar a esta persona. No para que me devuelvan mi hijo. No me van a devolver la vida de mi hijo. Que es lo que yo más quiero. Pero por lo menos, no van a hacerle daño a otra gente. Porque el daño que me causaron a mí, a mi familia fue... Un trago muy amargo que pasó. Me sometí a 50 quimioterapias. Y no me morí, pero esto me mató en vida, hermano. Y le pido por eso que se haga... Que le... Realmente que... Se han condenado estas personas para no hacer el daño. Porque ellos hicieron con alevosía. Tienen una mente criminal, tienen esta gente. Señora, muchísimas fuerzas en este momento. Seguiremos apoyando, difundiendo este caso para que no quede en el olvido. Y ojalá pueda obtener justicia para, en fin, obtener paz. Así que le deseamos muchísimas bendiciones. Amén. Gracias. Las palabras de la madre, de quien en vida fue Horacio David Verón. Un joven de 28 años de edad. Quien fue asesinado a balazos en un lavadero céntrico de la ciudad de Encarnación. El autor de este hecho, el señor Valdemir Borcato en ese entonces. Había premeditado la situación. Cabó una fosa en un lavadero céntrico. Contrató unos albañiles que estaban en una construcción cercana. Esa misma fosa, con la excusa de que estaba buscando la pérdida de agua que había en las cañerías. Allí enterró a Horacio David Verón. Luego de ultimarlo, cerró la fosa por él mismo. Hizo un piso de cemento. Y tras una investigación intensa, se pudo atar primeramente la motocicleta de Horacio David Verón. Posteriormente se siguieron unas imágenes de circuitos cerrados donde se lo veía a Horacio David Verón ingresando a este lavadero y nunca más saliera. Luego, en el plan macabro de Valdemir Borcato, él retira la motocicleta pidiendo prestada una camioneta y tapando él mismo con ramas. Allí retira, logra sacar esa motocicleta del lugar y comienza una investigación. La comitiva fiscal policial llega al lavadero. Detectan que hay cemento fresco en una zona. Rompen, excavan y encuentran tras días el cuerpo de Horacio David Verón, quien estaba ya en ese momento en descomposición, que fue reconocido por los tatuajes, que fue reconocido por la dentadura. Y allí comienza un juicio muy largo. Lleva más de año y medio, ya van a ser dos años de que esto sucedió. Tres años, perdón, de que esto sucedió. Y termina dándose esta situación. El asesino, en este caso, se suicida en la penitenciaría cuando estaba en pleno desarrollo su condena, si bien ya estaba recluido, se suicida y quedan dos involucrados. Estas dos personas que quedan involucradas, afrontando juicios distintos, porque uno de ellos era menor de edad en ese entonces, serían ex empleados o tendrían participación en lo que fue el entierro de este cadáver y complicidad. Lo peor de todo, y el agravante, es que después personas testifican de que ellos seguían manteniendo reuniones en ese lugar, en el lavadero, compartiendo asados, músicas y festejando. El cuerpo de Horacio David Verón fue hallado de una manera terrible y su madre y familiares aún no encuentran justicia. Gracias. 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 Gracias.